¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy CargoGamers y estamos aquí donde lo habíamos dejado. ¿Qué le pasa a ese libro? Donde lo habíamos dejado en Sherlock Holmes. He intentado grabar Steins Gate y he tenido un huevo de problemas y sinceramente no sé lo que le pasa al audio en mis juegos. Espero por Dios que este se oiga bien porque es que no tengo ni idea de qué narices les pasa. Pero bueno, intentaré... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Intentaré saber qué narices le pasa porque... ¡Jolín! Yo lo juego bien y me gustaría que lo oyeséis bien. ¿Esto de quién es? ¿La sala de las evidencias? ¿O sea, la sala de las pruebas? ¿Y lo tienen abierto tan pichis? ¿Y no miro nada? Digo... Vale, mira el anillo. Es un anillo de poder. Miradlo. No, a ver qué pone. D.R. Dawson para mi amigo y compañero. 1883. Ok. La navaja. Vale, sí. Vale. Sí, es verdad que... Vale. ¿Pero el qué? No sé, parecen números de cuentas o yo que sé o algo. Fechas no parecen, así que... Bueno, vámonos. Yo que sé, vamos a inspeccionar esto de quién es. ¿La sala de descanso? No sé. Staff. ¿Qué era Staff? No me acuerdo, tío. Buah. Mi inglés. Cerrado. Y esto es de... Del inspector Lestrade. Vale. Y esto es la morgue. Esa es la morgue, tío. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba la de Sherlock Holmes que trabaja en la morgue? ¿Mary? No, me acuerdo, tío. Al menos el Sherlock que me mola a mí, ¿vale? El de la... El de la serie. Hay muchos Sherlock Holmes, obviamente. Las de las películas de Robert Downey Jr. No os creáis que me llamaban demasiado, pero... El Sherlock del Cumberbuck me encanta. Vale. ¿Y esto de aquí qué es? Yo quería ver un muerto. Me han timado. Bueno, pues nos vamos. A ver si nos dejan acceder a la morgue es porque en algún momento podremos ir aquí, digo yo. No sé si me estáis viendo porque la cámara no la puedo mover más para aquí. Bueno, igual es que el Strait no está... Será que no está. Vale, pues... Espera, que había galabazos por aquí. Voy a charlar interrogatorios. ¡Ajá! Vamos a ver. A ver muchachín que no ha sido. A ver, vamos a... ¿Lo miramos primero? Y luego ya... Borra raída. Collo delgado. Parche. Esto me mola mucho, pero soy súper lenta. Tejido caro. ¿Por qué llevas un parche? En fin. Eso es lo que... Botones historiados. Lo que dije, los callos en las manos, que se le nota. Cicatrices. Me falta una. Las mangas cortas. Vale, vamos a empezar por lo de cuaderno. ¿Esto notifico te pertenece? Sí. Pero... ¿Dónde encontraste? No sabía... Pensaba que lo perdí en el hotel. ¿Qué? ¿Qué significan estas abriviaciones? Oh no. Te lo pego, no puedo. Si te lo dijiste, te haría solo que no lo haría. Peor. Pero voy a descubrirlo eventualmente, señor Nelligan. A ver... A ver... El cero de la luz fue encontrado cerca del cuerpo de Cari. Puedes decirme, señor Nelligan. ¿Has intentado defenderse a ti o a la ataca? No lo sé. No lo he matado. Bueno, te veré pronto, joven joven Por favor, déjame ir, soy inocente Buah Vale Es que de momento no me salen deducciones, así que Pero me dice que vaya deducciones, quiero decir, hola juego Me rayas Vale Yo que sé, yo pruebo, vale Vale, 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 que no, que no Y lo del cuaderno Vale Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima Lo que podría demostrar la culpabilidad de quien los realizara Vale Pero no creo que haya sido él, lo sigo diciendo Le podemos atacar con la porra Aquí yo al extremo No creo que haya sido él, pero hazle con la porra Ey Vale Vale Por cierto, esta noche me voy a ver detective Pikachu Así como dato que no os interesa una mierda, pero yo os lo cuento A ver Si me sale es porque algo más habría Eh Yo pruebo Es que no sé, yo pruebo A ver, si el jardinero está ya con todo Actuación rápida, excepto con clavado a la pared O Kai Otra más Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica Podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo Pues vamos a por Watson Tap ¿Qué? ¿Podemos lanzar arpones con el tap? Mira el chaval este 19 años Crecieron una familia adinerada, pero él y su familia cayeron en la pobreza después de que su padre les abandonara hace 10 años Se estuvo ganando la vida limpiando pescado A pesar de que desempeñó esa labor durante bastante tiempo, John sigue siendo de complexión débil Pobrecico Vale, pero... Vale, vamos a por Watson primero A Baker Street A Baker Street Si, ahora haremos esto pues Vale A 122 B De Baker Street El A 122 o el 112 Buah, no me acuerdo tío ¡Qué triste! Con lo que me gusta Sherlock Oh Pues ibatelo ¡Ah! ¡Un perrete! ¡Perrete! Es como eh... Como eh... Como eh... El amigo del prota de Syke Que utilizaba la nariz para... Para los casos Maravilloso Pus, puso Pu kunnen Puede ser Pero ya no debes Puede ser Ramón El 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 ¿Qué vamos a hacer con el dronkin sailor? ¿Qué vamos a hacer con el dronkin sailor? Ah, I see what you're getting at home ¿Darcero dosis? ¿Quieres deslizar más de picos? No Gracias por eso Quiero impalar uno de nuestros carcassos ¡Mierda! Watson, déjame dar una visita a nuestro amigo de la butchera En Whitechapel Necesitamos la carcasa de un carcassado bien cobrado ¿Y el harpoon? Uno de los harpoons en la pared de la cabina de Peter's Black Podría hacerlo bastante bien Pues a Whitechapel A ver, ya lo tenemos No lo tenemos, ¿no? Whitechapel Ah, que quieres llevarte el harpoon Vale, pues espera Pues vamos un momento al esto del crimen Nos llevamos el harpoon Estaban Woodmans Lee Nos llevamos un harpoon Se lo clavamos a un cerdo Este juego se está poniendo más interesante por momentos Me mola eso de clavarle un harpoon a un cerdo A ver No sé si te van a dejar llevarte un harpoon así de la nada, pero bueno Es que date vida, hijo Aquí no era Pero está la señora, está ahí sentada Ah, era ahí abajo, es verdad ¿Qué pasa? Buena señora ¿Me puedo llevar un harpoon de su marido muerto? Ah, Peter fumaba Me flipan los ojos de esa señora, están súper bien hechos Una cajita delator Vale Pues vamos a ver si la encontramos Ahí, el sonido de los bichos, es que no puedo Aquí no creo que esté Bueno, igual es la cajita del atón A ver Pero en cambio me sale con el punto como Como, ey, que no lo has mirado del todo, ¿vale? Vale, la cajita del atón no parece que esté Por aquí La placa ya la miramos Y esto también Y esto, nada, pues cojo un harpoon Que no tenemos el cerdo loco de la vida Puedes ensartar a Watson, pero no es cuestión No me puedo meter en esta casa, ¿verdad? En este almacén No ¿Y en la casa, casa? ¿Qué sería lo suyo? Quiero decir, es un asesinato Podría Es que me recuerda a la casa de mi abuelo, tío En serio, o sea, tenía Tenía mi abuelo una zona así De una casa de pueblo Y molaba un montón Tenía un montón de De melocotoneros Tenía patos Tenía conejos Gallinas Molaba un montón Vale Vale Arpón Pena a mí ¿Cómo lo usamos? No lo sé Igual tenemos que hablar antes con esta gente Vale A ver, Watson 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 Se oye una mosca Si no la oís Es por eso que me está Ay, Dios Ay, su puta madre Que no puedo apuntar Es que no me deja Ah, vale Que tengo que hacerlo O sea, vale Apuntamos primero Tío O sea, tranquilízate Ela Respira Vale Algún día lo haré ¿Vale? Igual os lo paso Hasta que lo haga Vale Ahora sí No la X Pero cerca Los cerdos Solamente le he dado a uno Pague, Watson Vale Es lo que digo O sea, tenía que tener fuerza Y ese crío Y ese crío no la tiene Bueno, crío Ese muchacho No la tiene Ya no es un crío Tiene sus 19 buenos años Vale Fuerza requerida Clavado a la pared Vale Para atravesar el pecho De un hombre con un arpón Y clavarlo a la pared Se requiere muchísima fuerza Muchísima más fuerza Que las medias Seguramente también sería necesario Un cierto grado de destreza Dos hombres colaborando Podrían conseguir el mismo resultado Existe la remota posibilidad De que un hombre Sin destreza ni práctica Pudiera clavar en la pared A Peter Kerry Con un arpón Ah, tenía que elegir No Yo creo que es esta Me da más No sé Tío, es que necesitas fuerza Sí o sí Guau Perdón por mi voz Es que estoy mala Y de repente Me sale voz de No sé De camionero De por ahí Vale Espérate Había más cosas Que podíamos unir No ¿En serio? Bueno Ya que estoy Le doy a todas No, vale Guau No, no, no Espérate Intentos de allanamiento Que esa no tiene Mundo sentido Pero yo le daba Vale Sin jardinero Y ya está Las demás todas Vale Por ese momento No tenemos nada más Parece Vale Pues Vámonos A Papapapapam ¿Te has conlandeado? A ver Al chaval No podemos reducir Nada más ¿No? No, vale Bueno En tab igual me dice Lo que tenía que hacer Que no No lo he mirado Investigar el asesinato Interrogar El sospechoso Examinar las pertenencias De John Hopley Negan Que están en la sala De pruebas Ya bueno Eso ya Pero hasta que no tengamos Más cosas Las pruebas No me van a decir Mucho más Pero podemos volver A interrogar al muchacho A ver Chaval A ver No puedo volver a hablar Con él A ver Tampoco estoy diciendo Que no haya hecho nada ¿Vale? Ese chaval O sea Tiene su Esto No creo que Haya matado Él Pero no lo estoy viendo Tampoco muy Inocente ¿Vale? O sea Tendrá sus cosas Ya Pero de momento Me parece a mí Se requiere un objeto Vale No sé Qué narices hacer Pero esto ya lo he hecho Inspector Street Visita Baker Street Para relatarle a Holmes El grotesco fin Del antiguo capitán Y si nos vamos a casa A ver Porque no puedo subir ¿No? No me va a dejar Este buen hombre No Jo Vale Vámonos a Baker A la que Vale pues Parece que No vamos a hacer mucho Pero bueno Lo que no es este Perro Ayúdame ¿Sigues apuntando A la señora? ¡Ah! ¿Y por qué Siempre nos está mirando? Tengo miedo Vale No tenemos Palacio mental Aquí ¿Verdad? Esto es útil Para mi trabajo Mi archivo Puedo Oh Lo voy a cambiar De traje Hay que llevar El mismo traje Holmes Por favor Uy no Vamos a ponerle El marrón Por ejemplo Y lo demás No lo puedo usar No está todo bloqueado Sí Pues nada Escapo Vale Bueno Este es Nada más señorial Vale Eh Buah No sé ¿Qué tengo que hacer Tío? A ver Palacio mental Hay algo Que se me escapa Si le doy Aquí Encontro Un par de pistas Relacionadas Que formarán Una deducción Se marcarán En rojo Las combinaciones Irrealizables Eso ya lo sé No me estás dando Una pista Juego No Vamos a hablar Con la señora Vamos a hablar Con la señora Pero no me salen Tareas Quiero decir Pero bueno Así podemos Mirar más Decirle Pues ha desaparecido El cuaderno O yo que sé Señora Señora Hija No se mueve De aquí Está usted bien ¿Sabe andar? ¿Quién puede hacer such a thing? Mi pobre Husband Vale No me lo había dicho Pero es que sabía El tono Que iba a usar Esa señora Conmigo Vale A ver A ver A ver A ver Vamos a dar Una vuelta Por aquí Por el jardín No ¿Cómo utilizo Lo de las huellas? No me acuerdo Tío No, no Era aquí ¿Aquí? No No me acuerdo La tecla Tío Putadón Ya pusimos El objeto Vale A ver Aquí ya estuvimos Mirando No me acuerdo Si con Homs O con Lestrade La verdad Me asusté Si estuvieron dos Se conocían Y le invitó Un trago De ron Por cierto Dato curioso Aunque atribuyen El ron A los piratas Los piratas No bebían Demasiado ron Que se diga Bebían sobre todo Grog El Grog Se hacía con Cerveza Agua Y Bueno Alcohol Miel Pero pagaban Buen Un buen latigazo La verdad De ahí La expresión De alguien Grogi Era del Del Grog Aquí Aprendiendo Con Kida Ya os haré algún vídeo Sobre piratas Tengo ganas De hacer algún vídeo Hablando de algunos Piratas Pues 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 Momentito Vale chicos Ya estoy A ver Sigo atascada Acaba de dar una vuelta muy estúpida Y usted señora No me está ayudando a nada ¿Por qué bajo por aquí? Si en realidad no debería bajar por aquí Pero bueno Creo que me voy a ir otra vez A Scotland Yard Lo que decía Me voy a ir a Scotland Yard otra vez A revisar otra vez las pruebas Porque me da que se me escapa algo Y no sé el qué Y esa es la putada Así que porque ya hemos visto Que de deducción de momento no tenemos nada más Y aquí me pone Que interrogue Y examine las pertenencias Quiero decir Eso significará que Tengo alguna cosa que no he visto ahí ¿No? Quiero entender Uy Hola señora Buenos días Mr. Holmes Vale Aquí Vamos a ver Eso nos quedó claro Igual Y socio A ver De R. Dawson A mi amigo Mi amigo Dawson He visto este nombre antes Quizá mi archivo mantiene la respuesta En tu archivo ¿En tu archivo? ¿Qué archivo? ¿Por qué? Ah, ah, ah Vale John Nelligan No es un ladrón ¿Cuál es su papel? Vamos a volver a hablar con él John No Bueno, sí El anillo de oro Eh Ah A ver A ver, niño No, vale, perdón Vale, vale, sí, sí, sí Voy, voy, voy Es mío A ver Que me cargo aquí el micro A ver, espérate Dice que es suyo A ver, amigo y socio tal Que hay una familia adinerada Pero su familia cayó en la pobreza Después de que su padre la abandonara Hace diez años Se estuvo ganando la vida Limpiando pescado No, Mr. Nelligan I believe that the ring had belonged to your father Oh, but how do you know? The jacket you are wearing Is made of an expensive fabric That only a man of exceptional wealth could afford You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan Furthermore, the garment is ill-fitting It is quite clear that it belonged to someone else Most probably your father With your father gone And taking with him The family's wealth As a little boy You had to find yourself a manual job And it was most probably Cleaning fish You cut your hands often while working I can tell from the scars I'm speechless, Mr. Holmes It all happened exactly as you say Well, I will see you soon, young man No, I will see you soon, young man What are you doing here? I've done nothing wrong Vale Uh, un hombre Un hombre que da muy mal rollito Buenas Vale Me gustaría hablar con Lestrade Pero es que no está Locked Vale, la morgue no En la libreta no teníamos nada Vale Pues Nos vamos a ir otra vez a Baker Street No se me ocurre nada, chicos A ver Igual tengo algo para deducir No Pero igual No, es que no No sé Su mujer no la había visto antes Pero tenía Prohibido entrar en la cabaña La recuperación del cuaderno Los allanamientos Vale John Buscar Dawson 1883 Arte y arquitectura Un anillo de oro con la inscripción tal Economía urbana Economía rural Economía global Edison Edison Machine Nikola Tesla Las zarpas Barcazas de transporte La máquina de escribir es el futuro Porque no dinamita Historia griega Napoleón Historia romana Militarismo Purisano Antiguo Egipto Química corporal Volumen 2 Primeros auxilios Mira, yo sé Primeros auxilios Tubercolesis Asesina Gotas de cocaína Para el dolor de muelas Wow Aceite de serpiente Hormonas de origen vegetal Hierbas medicinales Plantas exóticas Volumen 4 Venenosas Nicotina Tabacum Miristica Fragans Fragans Yo miraría A ver, si fuera yo Me iría Tecnología Mirar lo de la Lo de Tesla Lo de las máquinas Los Los trabajos De Edison La máquina de escribir Y me iría Arte y arquitectura Pero Ah, coño Que es que tengo periódicos Perdón Se inaugura el primer Ferrocarril eléctrico Ley de quiebra De 1800 No Dawson Tío D.R. Dawson Ya está aquí Vale Perdón Quiebra el fondo De inversiones De Dawson Y Nelligan Nelligan desaparecido En el fondo De inversiones Dawson y Nelligan Un organismo bancario Regional de Cornualles Se ha declarado En quiebra Como resultado De grandes pérdidas En su cartera De préstamos Y por consiguiente Se ha acordado Se ha acordado Su liquidación Es el Vigésimo tercer Vigésimo tercer Banco de Inglaterra Y su quiebra Es la segunda Más importante De las que han Quedado registradas La liquidación De la compañía Simple y llanamente Una catástrofe Para muchas De las familias De Cornualles Joshua Nelligan Uno de los banqueros Ha desaparecido Misteriosamente Se le vio por última vez A bordo De su barco Haciendo los preparativos Para su viaje A Noruega Lo buscan Tanto la policía Como sus acreedores Vale Vale pues Me asusté Vale Pues vamos a A verlo Otra vez La corbata Me ha dejado Alucinada Ahora mismo Tengo la historia de Dawson y Nelligan Los banqueros del norte Si Joshua Nelligan Yo no sé si es que era mi padre. Yo no sé si es que había un final de fin. Cuando el banco falló, se arruinó la mitad de la familia de Cornwall. Y luego, Joshua Nelligan desapareció. Mi padre está bajo un descanso. Dawson se retiró. Yo tenía 10 años de edad, pero aún era muy viejo para sentir la tristeza que se abrió la familia. Mi padre está convencido que podía pagar todas sus pagas si los créditos le dieron tiempo. Es lo más seguro. Qué mirada de mala hostia. Joshua Nelligan y Peter Carey fueron ambos a la mar en Noruega. Hay definitivamente alguna conexión entre Peter Carey y Joshua Nelligan. Examenar los diarios de a bordo. Vale. Ya lo sé. Bueno, al menos me estás dando pistas. Se agradece. Vale, pues tenemos que ir otra vez a la casa del muerto. A mirar los diarios que había ahí. Parece ser. Porque aquí no me van a decir nada nuevo, ¿no? Creo. No. Vale. Vale. Lo de correr a este hombre no se le da bien. No sé si me veis en serio. Es que ya lo siento. El no saber dónde ponerme y demás. 1883. Esa es la que necesito. Vamos a ver. Esta es la lista de la crueldad del unicornio. Tripulación. Peter Carey, Capitán. Charles Allison, primero de a bordo. Primero de a, pero... Henry Joy, segundo de a bordo. James Lancaster, Timotel. Patrick Keirs, arponero. Pablo Coventrao, arponero. Ned Land, arponero. Joseph Walker, sobrecargo. York, cocinero. Richard Lang, marinero. Simon Wicks, marinero. Isaac Page, marinero. Will Wright, marinero. Benjamin Tisley, marinero. Matthew Granger, marinero. Rolf Talbot, marinero. Seth Fowler, marinero. Royal Fowler, marinero. Mira, dos hermanos. O padre e hijo. Thomas Lawrence, marinero. Hugh Patice, marinero. Eich Henry, Shepard, marinero. Vale, de todas maneras lo vamos a leer. Perdón. 8 de junio. Brisa suave durante el día, viste. Una cola de ballena al costado sureste. Al anochecer, los otros dos barcos a la vista. Latitud 73-20 y longitud 20,45. Miércoles, 14 de junio. Viento moderado al este. No aviste ballenas. Latitud 76-29 y longitud 25-73. Lunes, 19. Viento suave y variable durante el día. Aviste otro barco ballenero en la lontananza al norte. Bueno, el sábado 24. Viento fuerte del sur, iremos hacia el norte. Hace un año había muchas ballenas. Julio. Bueno. Viernes 1 de julio. Viento ligero al norte. Aviste dos ballenas. Miércoles 6. Viento fuerte durante todo el día. Viento tempestuoso del noreste durante la noche. Brisa fuerte del sureste. York ha enfermado. Aviste una cola de ballena al este junto con Allison y con Joy. Eh... Domingo. Viento moderado al este. No aviste ballenas. Cierto. Coño. Qué raro. Bueno. Viento bastante tempestuoso durante el día y la noche. Viento tempestuoso del noreste. El timonel prevé una tormenta. ¿Y esto qué es? Canadian Pacific Railway. Canadian Pacific Railway. CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the sea unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses. The sailors involved in this whale hunt campaign. Si. Espera. Quería mirar los trozos rotos. Sherlock. Sherlock. Tu puta madre Sherlock. Quería mirar los trozos rotos. Ay. De verdad. Ay. 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 Vale. Vamos a mirar las pruebas en Scotland Yard. Cómo me marean, eh. ¿Puedo deducir algo más? No. 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 Supongo que las abreviaturas estarían en el librito. Quiero creer. Yo os lo juro. O sea. Es que esto lo jugué hace siglos. No me acuerdo de nada. Quiero decir. No me habría calado. Pues míralo. A ver. CPR. Pues aquí no me sale ningún CP. Así. Ahora tenemos la prueba de que los libros de Nelligan estuvieron aquí. Parece que se han desaparecido. Those banos desaparecidos, intentos de hallanamiento. Vale, eso estaba... ...er obvio. Hubo intentos de hallanamiento con fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre. lo que podría demostrar la culpabilidad de quien los realizara Nelligan estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carr y eso explica su presencia en la escena del crimen ¿a qué chicos? ¿le damos hasta? tendría más sentido ¿no? y además aquí podemos hablar con el chaval y decirle ¿estabas por eso? y no sé yo lo veo pero bueno a ver Josh ¿estabas por eso? ¿estabas por eso? Vale, ¿y ahora? ¿Podría ayudar a localizar la tripulación? Debería estar en Baker Street Vale Pues vamos a Baker Street Y lo vamos a dejar ahí, chicos Pero al menos Investigamos ese hombre y ya ¿Vale? Pero bueno, hemos hecho cosas en este capítulo Quiero decir, ojo Hemos hecho cosas, hemos matado un cerdo Con un arco Eso ha molado mucho Vale, no tengo nada más Aparte de los bonos No Y lo otro no tiene sentido No No ¿Quién es algo nuevo, Watson? Tengo la lista de los soldados que estaban en el Unicorn Unicórn. Vamos a aprender pronto lo que sucedió con el padre de Nelligan. Solo tengo que encontrarlos. Esperamos que están todavía trabajando en el barco. Creo que si pretendas que eres de la ciudad de Scotland... No, no lo entiendo, Watson. Y realmente, me gustaría que todo esto permanece quieto por ahora. Pero tengo otra solución. Voy a llamar los especialistas. ¿Y quiénes son? ¡Ah, bien! Eso mola, ¿vale? Esperate. ¿Y han ido hasta aquí? O sea, me mandan una carta o algo. Bueno, vamos a hablar con el Stray. Yo lo dejo ahí, pero... Yo qué sé. Es que ha sido tan... ¡Quieren hablar contigo! Ok, voy. ¿Se imaginais que se ha escapado el chaval. Espero que no. ¿Se imaginais que Holmes o Watson fuesen el asesino? Sería muy loco. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me viene bien. Me viene bien. Pero... Bueno, chicos. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Porque seguramente me lo habrá guardado aquí. Lo vamos a dejar por aquí, cerquita de la... Bueno, delante del cacharro este. Mira. Botas. Vale. De Vallenero. Vale, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Y no creo que quede más de un capítulo para terminar el caso. Pero bueno. Pues eso ha sido todo por hoy. Así que un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!